Bautista, a ver, a ver, a ver cómo le va. Uy, no, lo agarró. Uy, lo cutó. ¿Qué pasó? No, no sé, pensé que tenía uno. Yo le hice una entrada tremenda. Fue mucha entrada, fue mucha entrada, pero la vamos a remar, la vamos a remar. Dice que uno de los presidentes de Estados Unidos en muchísimos años viaja al pasado. Sí. Se encuentra con el presidente de Estados Unidos de hace muchos años, de 1950 y pico, más o menos. Ah, sí. Y le dice, ¿cuál es tu peor miedo? Dice, mi peor miedo era perder la Guerra Fría. ¿Por qué nos abrigaban? Uy, uy. Muy bien, Bautista. Bueno, muy bien. Señoras, señores.